continuamos el estudio de la laringe con los vasos y nervios de este órgano hay tres arterias laringeas de cada lado tenemos la arteria laringea superior que es esta arteria tenemos la rama cricotiroidea que desciende acá fíjense lo que dice acá rama cricotiroidea rama cricotiroidea y la otra arteria es la arteria laringea inferior que aquí no estamos observando porque es una arteria que está detrás de la glándula tiroides aquí podemos observar a la arteria carótida extranjera la primera rama de esta arteria carótida externa es la arteria tiroidea superior la arteria tiroidea superior emite esta arteria que se denomina arteria laringea superior esta arteria después de un trayecto corto atraviesa la membrana tiroidea y ahí se hace profunda luego desciende la arteria tiroidea superior y emite esta arteria que es la arteria llamada rama cricotiroidea es la arteria que antes se denominaba arteria laringea externa ahora se llama rama cricotiroidea aquí observamos por detrás estamos observando la cara posterior de la laringe también observamos las astas mayores del hueso hioides el cartílago epiglótico acá también observamos la cara posterior de los lóbulos tiroideos la arteria tiroidea inferior y aquí observamos la arteria laringea superior esta arteria laringea superior entonces ingresa en el interior de la laringe a través de la membrana tiroidea acompañada de una rama del nervio laringeo superior a nivel del receso piriforme que se encuentra aquí y esta arteria laringea superior emite sus ramas para irrigar esta cara posterior de la laringe y aquí estamos observando la arteria laringea inferior la arteria laringea inferior o antes llamada arteria laringea posterior también nace de la arteria tiroidea inferior acá está la arteria tiroidea inferior de ahí nace la arteria laringea inferior esta arteria asciende verticalmente también en compañía del nervio laringeo recurrente y allí va a dar sus pequeñas ramas para irrigar la cara posterior de la laringea entonces existe una arteria laringea superior que es rama de la tiroidea superior existe una rama cricotiroidea que también es rama de la tiroidea superior esta arteria, la rama cricotiroidea penetra en la laringea perforando la membrana cricotiroidea acá está el cartílago tiroides y abajo el cartílago cricoides entonces penetra a través de la membrana cricotiroidea e irriga la parte infraglótica de la laringe y también a veces el pliegue vocal y acá tenemos la arteria laringea inferior que es rama también de la tiroidea inferior la tiroidea superior emite dos ramas entonces la laringea superior y la rama cricotiroidea y la tiroidea inferior emite la laringea inferior son las tres arterias de la laringea acá podemos observar de vuelta la arteria tiroidea superior que nace de la carótida externa y aquí observamos la arteria laringea superior ingresando en la laringea a través de la membrana tiroidea luego desciende la arteria tiroidea superior y emite esta rama esta es la rama denominada rama cricotiroidea fíjense, rama cricotiroidea derecha esta ingresa al interior de la laringea a través de esta membrana la membrana cricotiroidea las venas siguen el trayecto inverso de las arterias el sentido inverso del trayecto de las arterias así como observamos aquí por ejemplo de la vena laringea superior la inervación aquí tenemos que hablar de dos nervios craneales aquí estamos observando el nervio accesorio un décimo nervio craneal el nervio accesorio tiene dos orígenes un origen vulvar porque está a nivel del del vulvo del vulvo requídeo o médula o broncada y una un origen espinal origen vulvar o craneal se dice y un origen espinal tiene dos raíces entonces una raíz craneal que aquí estamos observando y una raíz espinal raíz craneal raíz espinal este es el nervio accesorio que pasa o sale del cráneo por el poramen yugular luego se divide en dos ramas de nuevo una rama externa y una rama interna o medial la rama externa que es esta se dirige al músculo externo y al trapecio trae fibras de su origen espinal lleva fibra a estos dos músculos pero provienen de su origen espinal ahora las fibras que se originaron en su origen craneal vulvar se unen al nervio vago a nivel de este ganglio que se denomina ganglio inferior del vago ahí se produce entonces lo que se denomina comunicación vago accesoria la rama interna del accesorio ahí estamos observando entonces el nervio vago el décimo nervio craneal observamos que sale del cráneo por el foramen yugular tiene dos ganglios un ganglio superior y un ganglio inferior en el ganglio inferior ocurre esta comunicación vago accesoria fíjense bien vago accesoria en realidad la rama interna del nervio accesorio se une entonces al vago a nivel de su ganglio inferior de la parte más baja o del extremo inferior del ganglio inferior del vago sale ese nervio que se denomina nervio laringeo superior por ese nervio laringeo superior entonces esa es una rama del nervio vago que sale del del extremo inferior del ganglio inferior del vago entonces tenemos ahí el nervio vago su ganglio inferior de ahí sale el nervio laringeo superior este nervio laringeo superior rama entonces del nervio vago a la altura aproximadamente del hasta el hasta mayor del hueso yo diré que es este se divide en dos ramas una rama interna que es un nervio sensitivo y una rama externa que es un nervio motor la rama interna ingresa al interior de la laringe por la membrana tiroioidea por donde también ingresa la arteria laringea superior la rama externa desciende más en realidad es un nervio que se destina a la faringe pero también inerva a este músculo que estamos observando aquí que es el músculo cricotiroideo entonces acá observamos el nervio laringeo superior y aquí observamos otra rama del nervio vago que es el nervio laringeo recurrente la rama interna del nervio laringeo superior que es la que observamos aquí es esta o sea este nervio perfora la membrana tiroioidea y se ramifica a nivel del receso piriforme dando como vemos aquí numerosas ramas anteriores para la región epiglótica que incluso alcanza la base de la lengua recuerden que este es un nervio sensitivo entonces para la sensibilidad del cartílago epiglótico de esa zona y también de la base de la lengua también emite ramas posteriores que se distribuyen en la parte supraglótica de la mucosa laringea se encarga entonces de la sensibilidad de esa zona y luego emite una rama comunicante que se une a una rama del nervio laringeo recurrente ahí va a formar lo que se denomina asa de galeno la rama externa del nervio laringeo superior que es este recuerden que es un nervio motor desciende desciende aplicado a este músculo que es el músculo constrictor inferior de la faringe al que inerva por su cara externa luego se distribuye en este músculo que estamos observando aquí que es el músculo cricotiroide al que inerva antes de penetrar en la laringe atravesando la membrana cricotiroidea las ramas terminales de este nervio terminan en la mucosa de la región infracrótica el nervio laringeo recurrente derecho recuerden que nace en la base del cuello a nivel de la arteria subclavia y que luego asciende en dirección a la laringe aquí estamos observando precisamente a ese nervio laringeo recurrente derecho se sitúa atrás y luego en el eje yúvulo carotino encuentra la arteria tiroidea inferior y se ubica lateralmente al esófago pasa detrás del lóbulo derecho de la glándula tiroides llega al borde inferior del constrictor inferior de la faringe y luego penetra en la laringe el nervio laringeo recurrente izquierdo aquí no estoy mostrando este es el lado derecho nervio laringeo recurrente derecho el lado izquierdo recuerden ustedes que nace a la altura del callado o arco aórtico y desde allí empieza a ascender ocupando el ángulo tráqueo esofágico izquierdo los nervios laringeos recurrentes son nervios motores e inervan a todos los músculos de la laringe en particular a los del pliegue vocal solamente no inerva al músculo cricotiroide que es este el cricotiroide que es este recuerden que está inervado por la rama externa del nervio laringeo superior el nervio recurrente que vemos aquí inerva repito a todos los músculos de la laringe a excepción del músculo cricotiroide lo que aquí estamos observando es una comunicación con la rama interna del nervio laringeo superior eso se denomina asa de galeno acá volvemos a ver el nervio laringeo superior su rama interna y su rama externa y aquí observamos el nervio laringeo recurrente derecho acá observamos el nervio laringeo superior la división del nervio laringeo superior en sus ramas ocurre a la altura del hasta mayor del hueso así como observamos la rama interna recuerden que ingresa junto con la arteria laringea superior y la vena perforando la membrana tiroioidea y ahí vemos descender la rama externa que inerva a este músculo después de haber dado su rama al músculo constrictor inferior de la faringe este músculo es el cricotiroide fíjense nervio laringeo superior rama externa inerva el cricotiroide acá observamos entonces otra vez el nebio laringeo recurrente derecho subcomunicante fíjense lo que dice acá rama comunicante con el nebio laringeo recurrente de la rama interna del nebio laringeo superior este es el asa de galera en realidad no tiene mucha importancia funcional es decir esta comunicación no suple por ejemplo si se corta que el nebio laringeo recurrente porque el laringeo recurrente es el nebio motor y esta rama interna del nebio laringeo superior le da la sensibilidad a esta área pero no la parte motora aquí observamos la rama interna del nebio laringeo superior junto con la arteria laringeo superior aquí se distribuye por la región epiglótica incluso sube hacia la base de la lengua la zona del receso piriforme y la región del vestíbulo de la laringe hasta las cercanías de la cuerda boca la sensibilidad de la región infraglótica depende del nebio laringeo recurrente así como la motilidad de todos estos músculos de la laringe la innervación simpática de la laringe proviene del ganglio cervical superior del tronco simpático este es el ganglio cervical superior del tronco simpático las ramas que salen de este ganglio acompañan a las arterias fíjense acá acá está la arteria tiroidea superior y después aquí nace la laringe superior entonces estos vasos vienen acompañados de nervios simpáticos como se puede observar en este dibujo igualmente la arteria tiroidea inferior y una de sus ramas que es la laringe inferior también es acompañada por un nervio que proviene del ganglio cervical medio y que se dirige a la laringe cuál es la acción del simpático en la laringe tiene acción vasomotora secretora también para las glándulas de la mucosa y reguladora del tono muscular acá podemos apreciar la acción de los músculos de la laringe acá estamos observando los ligamentos vocales que se separan entre sí cuando se contraen estos músculos que están detrás es decir músculos posteriores los músculos cricoaritenoidos posteriores los músculos cricoaritenoidos posteriores son dilatadores de la glótis porque se agranda acá la hendidura glótica al producirse la separación de los ligamentos o pliegues vocales entonces como dice acá abeducción de los ligamentos vocales es el único músculo que produce esto la abeducción de los ligamentos vocales recorrentes cricoaritenoidos posteriores inervados por el neido laríngeo recurrente aquí podemos observar la acción opuesta la aducción de los ligamentos vocales que músculos realizan esta acción los aritenoides oblicuos y transversos que observamos aquí aritenoides oblicuos y transversos inervados por el laríngeo recurrente y también acá observamos por la acción de los cricoaritenoides laterales fíjense cómo se aproximan los ligamentos vocales entre sí entonces estos músculos son constrictores de la glótesis producen la aducción de los ligamentos vocales ahora bien los músculos vocales que son estos el músculo vocal de un lado el músculo vocal del otro lado y estos son los tiro aritenoides vocales y aritenoides estos producen el acortamiento de los ligamentos vocales cuando se contraen el acortamiento o la relajación todos están enervados por ramas de los laringios recurrentes de cada lado fíjense acá el origen del medio laringio recurrente derecho a nivel de la arteria suclavia luego asciende lateralmente al esófago y va a sus ramas a la laringe y aquí del lado izquierdo el medio vago emite su medio laringe recurrente a nivel del arco aórtico y luego asciende en el ángulo tráqueo esofágico para llegar a la laringe si hubiera una lesión del medio laringe recurrente en este sitio donde pasa muy de cerca a las ramas de la arteria tiroides inferior entonces provocaría una parálisis del pliegue vocal del lado izquierdo así como observamos aquí parálisis del pliegue vocal izquierdo el pliegue vocal derecho está normal si la lesión es aquí en el lado derecho entonces la parálisis va a ser en el lado derecho ahora si la lesión es bilateral entonces la parálisis de los pliegue vocales será también bilateral y Gracias por ver el video